Corre Bruno Fornaroli cerca del punto del correr, protege la bola, levantóse encima, lo van a levantar de un patadón Para que juegue en San Lorenzo, parece decirlo Fornaroli, que carajo me importa, fue en otra época Le dice el otro, y se queda con la pelota y lo pelean todos a Fornaroli, terminó como tenía que terminar Fornaroli en el piso, full y tiro libre para Danubio Cierra punta vida Canavian y disco de batados de Amar, que en su precio los mejores Es tremenda la noche para San Lorenzo, porque lo único que le falta como se le dio es que Danubio le convierte un gol Porque, insisto, Romagnoli a Portolosuz, Ortigoz y Mercier, recuperando en la mitad de la cancha Muy bien el pibe Ávila cuando entró, Barbaro no pudo demostrar lo que en algunos partidos de reserva le vimos Le falta a este San Lorenzo esa cuota de ánimo que podía venir de las tribunas si no vino Lo único que le falta es ahora ante esa salida de Danubio, un gol Un metro más adelante del punto del corre del tiro libre Corre un banquito de esos plásticos que utilizan los fotógrafos habitualmente Leandro Sosa para ejecutar afronta la zurda 43 minutos, segundo tiempo, 0 a 0 Quiere llevarse todo Danubio De esta noche, a Ciaga para San Lorenzo Ahí viene el tiro libre, arriba, cabezazo, gol Gol, gol de Danubio fue de los Santos Gol, uruguayo Minuto 43 saltó Matías de los Santos, el más corpulento, el saquero central Que había tenido un buen cometido en su propia retaguardia Fue arriba a buscar la aventura ofensiva Sellando definitivamente cualquier posibilidad de San Lorenzo Que ya no la había naturalmente A esta altura de las cosas, mire usted Llegó sin puntos El Danubio Fútbol Club A Buenos Aires Y se está llevando todo, absolutamente todo Apareció para cabecear Viana Que entró junto con de los Santos Y Viana peinó la pelota que rozó en Torrico Y se le quedó ante su azorada mirada Entrándole por el palo derecho 43 minutos, amigo Está ganando Danubio 1 a 0 San Pablo y Corintia en grupo 2 Siguen avanzando en la copa Se decía Ante la noche que estaba planteando San Lorenzo Lo único que le faltaba Como venía era un gol de Danubio A la salida el tiro libre Y vino con Viana Que después se quedó con el gestito de estar pescando De ir a buscarla A San Lorenzo no le falta nada Se va San Lorenzo En la primera ronda de la copa Libertadores de América Lo miro al patón Bausa Lo nuestro duro Lo que duran dos veces de hielo En un whisky en delitos Es el último minuto De la copa Libertadores de América Para San Lorenzo Edición 2015 Arriba el cabezazo corto de Mario Yepes Para tirar afuera Escuchá la gente Porque el espectáculo está en las tribunas ¡Gracias! Música 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 Tiro libre para el equipo uruguayo, va para marcar ferro abajo El futbolista Bercier, 48 se acaba, se está poniendo suela, está muy mal Aquí roba la pelota Matías Caruso, loca carrera rumbo a la mitad de la cancha Caruso ahora levantó la cabeza, metió el pelotazo para Matos, Matos la peinó en dirección del área La rechaza del otro lado el futbolista Cristian González, queda la pelota por la derecha El impacto largo que va más allá de la mitad de la cancha, mira el cronómetro El colombiano José Buitrago, triste, solitario y final Ha terminado la Copa Libertadores de América edición 2015 para San Lorenzo Ha perdido de local ante el Danubio Fútbol Club por 1 a 0 Gol marcado por Viana los 43 minutos de esta etapa Primeros 3 puntos que logró el ya eliminado cuadro uruguayo Y ganó el San Pablo 2 a 0 al Corinthians en consecuencia Corinthians y San Pablo los octavos de final Ya estaba eliminado Danubio, eliminado esta noche San Lorenzo Final del partido, perdió 1 a 0 Relató Walter González Y el partido se acabó